Segunda ley de Kepler El cuadrado del tiempo que tarda un planeta en trasladarse en torno al Sol dividido entre el cubo de la distancia media entre ese planeta y el Sol es constante Pues bien, queremos despejar D Podemos multiplicar ambos miembros por D al cubo Pispas, Jonás, tenemos entonces el periodo al cuadrado igual a constante por D al cubo Si dividimos ambos miembros entre la constante Zas, mira lo que tenemos Y ahora la jugada maestra La jugada maestra, señoras y señores Ponemos ambos miembros bajo el mismo sombrerito raíz cúbica Pispas, Jonás, D finalmente es igual al cuadrado del periodo Dividido entre constante, todo ello raíz cúbica Toma Wow 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 Wow